Que se acaben los ritmings, que vengan los temas ahora, dámelo. Este tema se lo dedico a mi gente de Santiago, a los tigres millonarios de aquí de Santiago, mami chula con su cuarto de aquí de Santiago, tú estás loco, ahí voy. Ando con lo que el mono baila. A diario visito el cajero, la mumi que le gusta a los cueros. Ando con lo que el mono baila. A diario visito el cajero, la mumi que le gusta a los cueros. Y me engancho mi globo y mi nueva cubana, pensando en hoy porque no sé mañana. Viviendo siempre a los Tony Montana, por eso tengo el equipo a los ratas. Busca la pilibreta y siéntate pa' que anote, donde tú estabas cuando yo cogí mi trote. Cuando me estaba hundiendo, nunca te vi en el bote. Ahora todo el mundo quiere un cine de mi gote que es chamaquito, acelerado y pico. Soy un pobre diablo, pero un pobre diablo rico. ¿Cómo te lo explico? Más que los moquitos pico. Y me hago de dinero conmigo. Ando con lo que el mono baila. A diario visito el cajero, la mumi que le gusta a los cueros. Ando con lo que el mono baila. Prata, dinero. A diario visito el cajero, la mumi que le gusta a los cueros. Dice.